Y mira, en realidad estamos muy contentos, vemos que en el área caprina es importante la cantidad de viento que han traído los cabañeros de Santa Fe y bueno, eso nos viene muy bien porque realmente tenemos que aumentar nuestras majadas para poder tener mayor producción y poder aspirar a cubrir el mercado que todavía está insatisfecho hoy. Un mercado que es incipiente todavía, ¿no? Sí, todavía está comenzando y bueno, esto también da oportunidad a gente que quiera iniciarse en la actividad y bueno, nosotros en Cerro Corada, para los que se inician en la actividad, tenemos casalcitos, dos o tres hembritas para arrancar, digamos. Acá, digamos, porque viste, cuesta muy caro el tema de flete, traer animales de lejos, ¿viste? Y si no vas a hacer una inversión grande o importante, no justifica. Pero si vas a comprar tres o cuatro para arrancar, para ir conociendo el manejo, el tema nutricional, entonces nosotros podemos satisfacer esa demanda acá, porque tenemos Cerro Corada. ¿Cuántos vientres dijo que trajeron desde Santa Fe? Y mirá, hay cerca de 80 vientres que han traído entre media sangre y puro, de dos razas carniceras prácticamente, que es la bóer y las angoras, y también trajeron animales puros como para competir en la exposición y que también están a la venta como para hacer un mejoramiento genético. ¿Y qué diferencia hay entre un chivo de Misiones con uno de Santa Fe? ¿Si hay diferencia? No hay diferencia, en las razas no hay diferencia, o sea, lo que sí, nosotros acá en Misiones tenemos una cruza con los criollos. Entonces, los criollos sí hay diferencia, entre el bóer y el criollo, pues son razas carniceras, precoces, digamos, en cuanto a su desarrollo y hace a que tenga una tierneza importante, animales muy chiquitos. Entonces, sí hacen diferencia desde el criollo al bóer o a la angora, digamos, que la angora básicamente lo que más hace es que en la cruza del bóer con la angora lo que hace es engrasa la carne un poco, porque el chivo siempre es muy magro, dice. Claro. ¿Y el mercado de Misiones cómo es? ¿La gente come chivo o por ahí en ocasiones muy particulares, tipo Navidad, Semana Santa? Mirá, en la parte de estacionalidad no queda nada. Todo el año están comiendo algo la gente que conoce, la gente que comió antes. El tema es que con la producción actual que hay, como todavía es muy incipiente, no tenemos, no damos abasto, digamos. Pero siempre tengo mucha demanda de chivo. Y ahora que a través del IFAI, con el apoyo del gobierno y a través de la Mesa de la Cuenca, que se abrió una puertita de venta de corderos y de chivitos en el mercado concentrador. Y mirá, todo lo que llevamos se vendió prácticamente el año pasado, entre el 24 de diciembre y el 31 de diciembre se vendieron casi 200 animales. Y ahora para Semana Santa se llevaron cerca de 500 kilos y se vendió todo en dos días. O sea, es excelente la aceptación que tiene. O sea, que todo lo que se produce se... Se vende, se vende, se vende todo. O sea, prácticamente el mercado está insatisfecho en este momento y creía que vamos a tener unos cuantos años más todavía para poder cubrir esa demanda.